Presentate. Hola, mi nombre es Paula, tengo 24 años. Bien. Presentate. Hola, mi nombre es Paula Varela, tengo 24 años y soy actriz. Perfiles. Del otro lado. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Graba. Acción. Él es Marcos. ¿Quién es Marcos? ¿Eh? ¿Quién es Marcos? Él. Ahí está, eso fue lo que le hiciste. Ok. Graba. Acción. Él es Marcos. A Marcos le gusta el café con dos cucharadas y medias de azúcar. Y siempre golpea la cuchara al borde de la taza dos veces después de revolverla. Marcos tiene 40 años y 10 años de casado. Marcos viene al banco más o menos dos o tres veces al mes. Y cuando nos despedimos nunca falta ese abrazo fuerte y los dos golpecitos cariñosos en mi espalda. ¿Vamos para allá? ¿Vamos para allá? Graba. Acción. Él es Marcos. A Marcos... Es mejor... Corta. Graba. Acción. Él es Marcos. A Marcos le gusta el café con dos cucharadas y medias de azúcar. Y media. Corta. Graba. Acción. Él es Marcos. A Marcos le gusta el café con dos cucharadas y medias de azúcar. Y siempre golpea la cuchara al borde de la taza dos veces después de revolverla. Marcos tiene 40 años y 10 años de casado. Y Marcos viene al banco una o dos veces al mes. Y cuando nos despedimos nunca falta ese abrazo fuerte y los dos golpecitos en mi espalda. Hola Marcos. ¿Vamos para allá? ¿Vamos para allá?